Los países de la Unión Europea incluyeron a Panamá como uno de los 17 paraísos fiscales que determinaron en la primera lista que presenta el bloque europeo tras sus investigaciones sobre transparencia. A Panamá se une Samoa Americana, Granada, Bahrein, Barbados, Wuhan, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos. La Unión Europea llevaba dos años definiendo este tipo de jurisdicciones ya determinadas. El problema es ahora ponerse de acuerdo sobre la posibilidad de imponer sanciones a estos países. Entre los criterios de la Unión Europea para determinar qué territorio es o no un paraíso fiscal es que ese país no coopere en transparencia fiscal, no tenga alto grado de justicia impositiva y no apliquen medidas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. La Unión Europea insistió en conversaciones con Panamá para evitar su inclusión en la lista negra de paraísos fiscales y aunque Panamá avanzó en una serie de aspectos, no fue bien calificado por los expertos a la hora de evaluar el compromiso del país con los estándares internacionales de transferencias, a pesar de que Panamá suscribió acuerdos como la Convención Multilateral de Asistencia Mutua e hizo cambios en su legislación para implementar el intercambio automático de información fiscal, esfuerzos que no parecen suficientes para la Unión Europea que incluyó a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales, un territorio que aplica un régimen tributario especial favorable a empresas no residentes que se domicilien en el mismo, como la exención total de impuestos y el resguardo del secreto bancario.